Minando por el mar de la muerte, agusiano y desgraciado, vives que una vez llegaba la gente, de decir a tu espada desglosado, grisió lleno de la muerte y abrazó, un mal rumbo a mi vida que iba dando, pero que no te estoy suplicando, dije al Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y es que lo difícil, que glorifico yo, basta de gracia, te dice el Señor, yo vencí en la luz del agrario, estoy a la victoria, todo está derrotado, todo está derrotado. Si adelante no te rizas de la muerte, caminando como un rebelde, milagre, muerto, los cabezos, mando a creer y carenés, y de a tu lado a él es un poco gigante, es mi ilusión, es mi mejor y muerta, y muerta lo que la vida prometió, que caería, mi libertad no vienderá, basta a ti, suele ganar, dice el Señor, el Señor, yo vencí en la luz del agrario, te dice el Señor, yo vencí en la luz del agrario, basta a ti, suele ganar, dice el Señor, le importante, dice el Señor, a ti, suele ganar, dice el Señor, en lo difícil, en lo imposible, en lo difícil. Se glorifica, se glorifica, mi Dios se glorifica, se glorifica, el Dios se glorifica, No hay nada imposible para él, no hay nada imposible, no hay nada imposible. No esperes, 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 hijos fieles, te glorificas Dios, basta de gracia, feliz eres mejor, yo vencí en la luz de tu alma. Dios, es tuya la victoria, todo está derrotado, todo está derrotado. Dios, es tuya la victoria, todo está derrotado, todo está derrotado. Dios, es tuya la victoria, 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 todo está derrotado. Te glorifica mi Dios Básate mi gracia Te dice el mejor Es lo difícil, es lo imposible Es lo difícil, te glorifica Él te glorifica, mi Dios te glorifica Él te glorifica, mi Dios te glorifica Él te glorifica, él te glorifica Él te glorifica, él te glorifica Todo baja de mi gracia Te dice el mejor Yo vencí En la luz del canario Es gloria, la victoria Todo está derrotado Todo está derrotado El Señor les ha dado victoria Amén, mi Dios Amén 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 Yo me empleo completo a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos sueños tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios agarrados? ¿Quién irá a esos sueños tan desesperados? 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 Por la mirada es tu salvador